¡Qué onda mis parceritos! ¡Rechuboncitos! En la buena a mis parceros ¡Qué pedo raza! Bueno machitos, hoy vamos a ver un video que va a complementar algo que nos dijeron que ya habíamos visto Dice el video así Vientos del Sur, el canal de navegación medicano que complementará el corredor interoceánico O el canal de Panamá, es cierto Habló como Yoda, Jimmy Dice el video así ¿Qué? Usted dijo así, habló como Yoda, al revés ¡Ay no! Así habla Yoda, habla al revés No, yo no voy a grabar más ¿Sí o no, Jimmy? Así habla Yoda ¡Dios, no! Que ser muy otaku a los 10 Bueno mi raza, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal secundario Ya saben que tenemos un sueño Y es llegar a México en septiembre parceros Y la única manera que es posible es que se suscriban aquí En Soy Machito En el canal secundario Y en todas nuestras redes sociales parceros Así que suscríbete, es gratis parceros Por favor Vamos, con todas sus Muy duro Resolverse un día El gran problema de la navegación interoceánica Desde los tiempos de la conquista Se buscó con empeño Un paso natural ¡Uy! ¡Pere! ¿Eso qué es? ¿Y sabe ni a cuál era, Juju? ¡Uy! ¡Devuélvala! ¡Mire esto! ¡Uy! Eso es para sacarle por ahí 400 a una moto ¡Uy, manito! ¡Qué delicioso! Un paso natural que pusiera en comunicación al océano pacífico con el Atlántico Por lo que se ha ideado en aprovechadas con las redes naturales A fin de hacer factible la navegación Y esto puede ser posible a través de los ríos La posibilidad de una comunicación interoceánica a través de Tebantepec Ha sido un proyecto que resurge de manera recurrente a lo largo de la historia de México Se planea por primera vez en la cuarta carta de relación de Hernán Cortés Más tarde, en 1771 Bucarelli ordena hacer estudios especiales para establecer la vía entre el Pacífico y el Golfo de México En 1808, un golf vuelve a tocar el tema Y en 1814, Orbegozo hace una nueva exploración Años después, el tema fue debatido durante la época de Porfirio Díaz Quien logró construir el ferrocarril del sureste, en 1903 Junto con Lázaro Cárdenas Cuando se logra derogar el artículo 8 del Tratado de la Mesilla de 1853 Con Luis Echevarría Cuando se promovió el estudio sobre el corredor ferroviario del Istmo de Tebantepec Y que se quedó solamente como tal Si bien es cierto que desde hace muchos años atrás ya existía un proyecto llamado El canal interoceánico de México que data desde el año 1903 La idea antigua estaba planeada desarrollarse sobre el territorio de los estados de Tabasco y Chiapas Entre el Golfo de México y el Océano Pacífico Y alcanzaba una extensión longitudinal de cerca de 270 El terreno, si bien no es el que presenta menos anchura como la que ofrece el Istmo de Tebantepec Ofrece en cambio la ventaja de ser el más accesible en su parte media Pues la altitud de la montaña que se tenía que dominar apenas Llegaba a 170 metros Mientras que en el Istmo no bajaba de los 350 y 400 metros Dos condiciones son requeridas para que sea prácticamente imposible La unión de los dos océanos Para romper la piel Un canal navegable Primera, contar con dos cursos de agua que concurran respectivamente A cada uno de los océanos Y segunda, que el caudal de agua de estas corrientes sea suficiente para el objeto o el que se destina En el proyecto actual en la parte del Istmo presenta dos cuencas hidrográficas Esta división de las aguas se hace en la región montañosa Cuyo núcleo es el espinazo de la serranía del estado de Oaxaca Todo este núcleo tiene su asiento al sur del Istmo Siendo apenas montañosa la región del norte Que estando formada por planicies de declive suave y uniforme hasta el Golfo de México No sucede lo mismo con la vertiente sur En donde los accidentes topográficos son muy notables Y más brusca la transición de la montaña a la costa del Pacífico Oiga, aquí pensando, ¿será que un barco esos tiene reverso? Claro ¿Sí? Sí De esta manera un grupo de desarrolladores Entre empresarios de múltiples obras del Hotel Regis de la Ciudad de México Busca construir un canal de navegación entre Coatzacoalcos y Salina Cruz Aprovechando los sistemas lagunares de la región Complementando el ecosistema logístico de tren Y puertos del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec A cargo de Rafael Marín Molinero Inversionistas privados que lidera el empresario Moisés Araf Plantean el proyecto denominado Vientos del Sur Que implica dragar varias decenas de kilómetros del río Coatzacoalcos Y desembocar a las lagunas de Juchitán de Zaragoza en el estado de Oaxaca La Secretaría de Medio Ambiente se ha mostrado en favor del proyecto a reserva que se cumplan los planes de remediación y mitigación ambiental La creación del canal de navegación va acompañada con un sistema de barcazas que movilicen carga contenerizada y de granel Así como centros logísticos y distribución y dos terminales portuarias fluviales Una en Nanchital y otra en Jesús Carranza En una primera etapa se estima una inversión de 300 millones de dólares Con el proyecto Vientos del Sur se pretende crear una ruta comercial de entre la cuenca del río Mississippi Y el Pacífico Mexicano que agilice el comercio internacional que hoy enfrenta cuellos de botella en el canal de Panamá Claro, es como la parte más... De lograrse el arranque del corredor interoceánico como proyecto de obra pública Y que tendrá un importante componente de asociación público-privado para el desarrollo de 10 parques industriales Si el programa de incentivos fiscales anunciado por la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier Convence a las empresas a instalarse en tales polígonos El proyecto Vientos del Sur será una realidad y no solo un sueño De esta manera México se convertiría en la ruta comercial más grande del mundo Ya que no solo... ¿Qué? Escucho lo que acabó ese Tiembla Panamá ya, ¿no? Uy, hermano, no, 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 no Sería me ha crecido, hermano No, 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 no La historia de México está ligada, como lo plasma el escudo nacional, al dominio de un medio lacustre Tenochtitlán crece a costa de una laguna unida a tierra firme por medio de cuatro calzadas El esplendor mexicano no se entiende sin el control que sus habitantes tuvieron sobre sus lagos Para ellos estos eran multifuncionales Lo mismo ofrecían aguas abundantes para beber que aseguraban el desarrollo de su agricultura chinampera O bien las utilizaban para navegar en sus chalupas Por ello habían desarrollado una serie de horas hidráulicas que eran eficientes para controlarlos El sistema hidráulico, además del control de las aguas y de su circulación por medio de calzadas y diques Incluía arreglos especiales para facilitar el drenaje, los transportes por agua y la navegación del enorme número de canoas existentes Entre estos arreglos se mencionan los puertos y los canales que iban de una ciudad a otra Y en ocasiones penetraban hasta el interior de la zona habitada El tamaño y profundidad de algunos de ellos permitieron la navegación de bergantines españoles Estas acequias seguían cumpliendo su función durante el periodo colonial Y hay evidencias de que, en algunos casos al menos, se trataba de obras total o parcialmente artificiales El grado de conocimientos hidráulicos desarrollados por los indígenas está evidenciado Además, en obras verdaderamente curiosas El acceso subterráneo por medio de canoas al Palacio de los Señores de Texcoco La entrada en canoas desde la Laguna Salada a los estanques de agua dulce y huertas de Ixtapalapa Los estanques de agua dulce y salada para aves En los que se podía renovar el agua periódicamente, de la Ciudad de México El acueducto doble de Chapultepec Con el sistema de distribución de agua a los estanques, palacios, viviendas, entre otros Algunos de los sistemas hidráulicos más sofisticados que conocemos se deben al ingenio de Nezahualcoyotl Que gobernó en Texcoco durante el siglo XV Este ilustre personaje se le considera uno de los grandes hacedores de la época prehispánica Las frutas lacustres, los privilegios e invenciones que tratan sobre la explotación de estos canales El comercio, el tributo y el transporte en el Valle de México en el siglo XVI Tema clave en donde la población, el potencial agrícola de la tierra, las tasas de consumo y la eficiencia de los transportes son elementos relevantes La importancia de Chalco como puerto de tráfico comercial que no tiene rival alguno La importancia del transporte por canales es sencilla y tiene que ver con las ventajas comparativas de este transporte Se ha señalado que una de las causas del atraso económico de México fue la de no contar con vías navegables que facilitaran el transporte interno de mercancías También sabemos que la mejor forma de facilitar el tráfico interno, antes de la llegada del ferrocarril, era a través del sistema de canales navegables Ya que un arriero transportaba una carga de 23 kilos a una distancia de 21 kilómetros por día Una mula recorría la misma distancia con 105 kilos de carga Una carreta viajaba de 16 a 19 kilómetros con una carga de 1800 kilos Mientras que una trajinera se deslizaba 30 kilómetros con una carga de 6.800 kilos Este era la importancia decisiva de los caminos de agua Si desde hace varios siglos atrás en México ya se utilizaban canales para transportar mercancías Debe retomar e implementar estos grandes conocimientos para desarrollar el gran proyecto de Vientos del Sur Bueno machito, es impresionante lo que sigue diciendo O sea, si logran porque es que es un proyecto pero que todavía está como en Por lo que yo entendí está como en veremos Podría ser algo impresionante que cambiaría en serio no solamente la economía de México Sino la economía de Latinoamérica Bueno, obviamente el más beneficiado sería México porque es al que le pagan a pagar Y lo bueno es que ahí va a haber una competencia entre Panamá y México Entonces ahí en esa competencia las especies van a ser mejores Y si es lo que explicaban ahí la importancia de hacer mercancía o sea mandar mercancía por agua Es mucho más fácil y se puede llevar mucho más peso Y se puede recorrer mucha más distancia Claro, porque es que esos, póngales a pensar un barco puede transportar Lleno de esas páginas eso pesa mil Pero mucho y en cambio una tractomula por más poderosa Dos containers ya Sí, dos containers Entonces yo creo que por eso yo Es que ese negocio es el mejor que hay en el mundo chino No, no es el peor, ¿sabía? En estos momentos en Canadá hay un paro de camioneros por eso Porque es muy mal, es muy mal pago Ah, pero, o sea, los que lo transportan Sí, los dueños de los camiones Estoy diciendo esto, usted debe ser dueño del canal Ah, del canal, ah, no Dueño del canal Dueño del canal México se va a llenar de plata, papi Más Si llegan a hacer eso Así que, machitos Increíble ¿Qué quieres decir? Si no nos acaba la tercera Bueno, mi raza, así que muy felices, parceritos Porque México sigue progresando Y si este proyecto llega a ser una realidad Ahí sí, como decimos, los colombianos La van a sacar del estadio, parceros La van a sacar Van a hacer un home round Home round Porque la verdad que Qué proyecto de locos Ojalá, ojalá que se llegue a hacer Porque eso beneficiaría al pueblo mexicano Increíblemente Debería Ahí sí, yo creo que uno ve el cambio en un país Claro Ahí sí, yo creo que uno ve un cambio Mejor dicho Drástico Radical Así que, bueno, mi raza Si te gustó el video Si te gustó lo que viste de tu país Vas a darle like Suscríbete Y comenta lo que quieras acá Queremos saber tu opinión En la cajita de los comentarios No siendo más Por el día de hoy Como siempre decimos ¡Gracias! ¡TOTALES!